Este video debería llamarse Dime que no has sido el dentista jamás en tu vida sin decirme que no has sido el dentista jamás en tu vida Esto que está viendo aquí bueno adentro de todo esto hay unos dientes esto se llama sarro, cálculo y ahorita en este momento el dentista está usando un ultrasonido con vibración y con mucha agua porque si no se quema el diente para quitar este sarro disfruten de ese sonido hermoso esto es extrañamente satisfactorio de hecho es muy raro pero este sonido que hace esta maquinita a mucha gente le gusta, a mucha gente le odia pero a los dentistas nos encanta quitar sarro, es algo que tenemos los dentistas, tienen dentistas ahí comenten, verdad que si nos gusta miren que belleza dicen que por ahí adentro algún día van a encontrar un diente gracias